Es difícil no pensar en escribirte eso que estoy sobre Porque tus labios de cristal dejaron marcas en mi piel Duele saber que somos dos extraños si te desconozco Y los recuerdos hoy empiezan a desvanecer Pudimos ser la pareja del año Con rosas y regalos Pero ni a eso llegamos Quiero quitar febrero de mi calendario Estar seguro que no volveré No atender tus llamadas, dejarte en el paso Que duela lo que tenga que doler Voy olvidando como me mirabas Le voy restando marcas a mi piel Ya no me importa si te veo pronto O si después de esto me quieras ver Me quieras ver Fuiste tú quien decidió cortar algo tan lindo Ni siquiera pude yo peinar Ahora no me pidas que regrese contigo Fuiste egoísta al decir que me querías Para luego irte, para luego irte Para luego irte otra vez Por segunda vez Quiero quitar febrero de mi calendario Quiero quitar febrero de mi calendario Estar seguro que no volveré Ya no me importa si te veo pronto O si después de esto me quieras ver Si después de esto me quieras ver Si después de esto me quieras ver No me importa si te veo pronto No me importa si te veo pronto